¿Qué es la capacitación habitual? Fue ayer la marcha nacional contra el latillo fácil, marchamos bajo la lluvia de muy cerca de acá hasta el centro cívico, después se hizo una reunión importante, muy importante y finalmente el placer, gracias a Marcela Cano y otros compañeros, no de presentar mi último libro, que en realidad es el penúltimo, Cultura Represora y la Revolución, sino un conversatorio, un intercambio de ideas que realmente fue muy importante, había familiares de víctimas y pudimos avanzar mucho porque no se trata solamente de transmitir ideas, sino de inventar ideas, elaborar, crear. Y yo creo que el pensamiento, el pensamiento crítico es curativo. Son muchas las heridas, algunas que no van a curar, el tiempo ya no cura las heridas, el tiempo las agrava y justamente tenemos que sostener ese agravamiento con una actitud deseante, políticamente muy valiente, como la han tenido todos y todas los que organizaron esta marcha nacional, que fue realmente nacional, fue todo el país. El latillo fácil es una denominación que viene del año 60, del 87, 1987, después de la masacre de Burgos. Y creo que una constante de la Cultura Represora son justamente las masacres, las masacres, los exterminios. Por eso el gatillo fácil es una de las formas de hablar de las masacres. Y las masacres son el último recurso que tiene la Cultura Represora para impedir, para exterminar, para aniquilar, para esterilizar todas las luchas. Incluso el mismo derecho a la vida, que sería el derecho más básico, yo más que derecho a la vida hablo de un deseo a la vida. Ese deseo de vida, el deseo de vivir, es atacado por la Cultura Represora desde, yo diría desde antes del nacimiento. Madres desnutridas, por ejemplo, embarazos no deseados. Pero a partir de ese momento, sistemáticamente, se ataca el deseo de la vida. Bueno, niñas y niñas desnutridos, analfabetismo, pobreza extrema. Acá hay un paisaje de nieve, que para un porteño es muy grato. Pero la nieve, no es que la nieve mata. El frío no mata. Lo que mata es la ausencia total de políticas de protección. A mí me enoja mucho cuando veo un titular que dice, murió de frío. Nadie muere de frío. Nadie muere de frío. La Cultura Represora autoriza al frío para asesinar. Como hace más de 40 años decía Alberto Morlaquetti, el hambre es un crimen. Esta simplificación de creer que murió de frío, murió de hambre, es una coartada de la cultura represora. Y a esa coartada tenemos que enfrentarla. Para eso estoy acá, en un curso con compañeras y compañeros muy participativos, muy inteligentes, muy creativos. De hecho, están hablando ahora mientras yo hablo. Lo cual prueba absolutamente lo que estoy diciendo. Y siempre con ese acompañamiento tan amoroso, tan inteligente, tan creativo de la UNTER. Hoy acompañado por Gabriela, la secretaria de la seccional, por Natalia Roncayo. Y bueno, realmente muy contento de cada invitación de la UNTER. Para mí es un motivo de una profunda alegría. Y generalmente, o casi siempre o siempre, me voy muy contento. Así que dar este testimonio, para mí, también es un acto de la militancia. Y bueno, creo que es de alguna forma lo único que queda. Porque la situación actual no es una crisis, es una catástrofe. Ya nada volverá a ser como antes. Y razón de más, entonces, como fue en la posguerra, de alguna manera estamos en una situación todavía de guerra. Lo que queda será la posguerra de reconstruir aquello que se pueda reconstruir. Así que, bueno, el enorme placer de estar con tanto militante, tanta militancia, tanta militancia, que uno realmente no puede dejar de enseñar por una razón muy simple. Porque solamente enseñando podemos seguir aprendiendo. Lo vamos a seguir haciendo. Gracias. 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 Gracias.